No sé qué está pasando No me dejaste amarte, algo entre nosotros no está bien No ocupes a la noche, no ocupes a la playa No ocupes a la lluvia, será que no me amas No ocupes a la noche, no ocupes a la playa No ocupes a la lluvia, será que no me amas No busques más disculpas, no siento tus caricias Ya no eres la misma que yo amé Te veo tan distante, te siento tan distinta Pues hay dentro de ti otra mujer No ocupes a la noche, no ocupes a la playa No ocupes a la lluvia, será que no me amas No ocupes a la noche, no ocupes a la playa No ocupes a la lluvia, será que no me amas Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer No ocupes a la playa, no ocupes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? No sé qué está pasando, que todo está en revés, pero ya no lucho, ¿cómo ves? Si ayer no te importaba, al mar bajo la lluvia, hoy no te divierte, ya no sé No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? No culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, no culpes a la lluvia, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? No culpes a la lluvia, 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 no culpes a la